Voy a revisarlo y a ver que es lo que le vas a cortar Hola, hola, Sebastián Carballo Bienvenido, bienvenido, gracias Sebastián Carballo Bienvenido, 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 gracias Claro, no, estoy mensajeando, los bichos Ya lo compartí Ya lo compartí Música Música La nave estrella, ni sabe que la estamos grabando. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la tenemos en pantalla. La nave estrella, ni sabe que la Beatrice. La nave estrella, ni sabe que la ba zwella. La nave estrella. ¡Gracias!